Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos a otra parte más De cómo yoga muy bonito La 1-1-2 global, o menos una de ellas, esta está en el top 10 Esta está en el top 10 Y bueno, ojo, se han hecho las placas de acero Vale, de momento ya me gusta lo que veo De momento De momento ya me gusta lo que veo De momento ya puedo interpretar que tiene idea de cómo se juega a nivel competitivo O a niveles muy altos Con las placas de acero En cuanto le he visto las placas de acero he dicho ok Esta 1-1 sabe lo que hace Yoga muy bonito Pues bueno Vamos a ver Bueno, hasta que no tenga level 4 es muy complicado Que vaya a querer hacer algo Bueno, se coloca ahí el franco Lo tiene ahí metido todo el rato Y de hecho no le empuja la línea porque sabe que Lo que quiere es forzarla que vaya Pero bueno Nada, tatatatata Bueno, se lo limpia perfectamente Con el CC Y nada, a meterte debajo de torre A meterse debajo de torre y aguantar Bueno, le pega un lanzamisiles ahí Bueno, le pega toda la andalada de lanzamisiles Ojito a la tortuga que ha caído a favor Del equipo rojo Se mete en la pulapu Muy buena El Xavi el que mete el tiro Perfecto Y a punto de morirse el franco Ojito pilla el gordito Como en el patio del recreo Lo terminan inflando entre todos Y bueno Nada más 2 a 0 a favor del equipo azul Así que pues nada Se lo han llevado calentito Y además se ponen por encima De oro Nada más Se va a terminar haciendo por aquí El carrito No sé si le va a enganchar el Kaya Si el Kaya no tiene salto No, no lo va a enganchar ni de coña Bueno Ultimate lista en 19 segundos Vale, vale, vale Todos lo tenemos claro Todos lo tenemos claro Y la voz de Laila Me hace mucha gracia la voz de Laila Cuando dice cosas A ver Pan, 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 pan Bueno Uff Le pega la andanada de cañones Lo termina viendo al Kaya Y pues Estaban los dos Rammers ahí Uy Le ha rozado el disparo, eh Le ha rozado la oreja a la gata Que tiene pinta de que no va a querer salir de aquí Y de jugar Ojo Se puede tirar hacia adelante Puede ser el CC muy bueno Tira la ultimate Y va a matar Al franco Puede hacerle algo de daño A la Beatrix Pero un poquito más Y se queda la cosa Ojito el Fredrik Que se ha pasado de vergas No, de vergota Cuidado con el cuadrantero de la muerte Que te puede salir muy caro, eh Cuidado con el cuadrantero de la muerte Que te puede salir muy caro De momento la Wawan Que saca su primera kill Además va con las placas Va con las placas Va con las placas Yo no haría eso Beatrix Yo no haría eso Yo no haría eso Beatrix Va con placas de hierro Beatrix Beatrix O sea, se nota Se nota quien traga competitivo Y se nota quien no traga competitivo Sinceramente Eh, cuando ves a un ADC Un tirador Como, bueno Muchos lo llaman Tirador Aunque bueno Para mi son ADC Y punto Y a tomar por culo Eh Tirador ADC Como queráis llamarlo Pero bueno Eh, cuando ves a un ADC Que se mete de primeras placas de hierro Dices Ah, este chabón Sabe como tiene que jugar Para aguantar bien La fase de líneas Y escalar Pero bueno Eso lo dejaré Para un vídeo Aparte Bueno En definitiva Eh, tiene que limpiarse Todo aquí El Freddy Saca de nuevo La tortuga La Benedetta No sale bien parada Que por cierto Benedetta jungla Eh, eh No me convence mucho Pero bueno Venga, vale Está ok Venga, vale A ver Están jugando en equipo Están jugando dúo Y creo Que están jugando trío Incluso Casi 5Q Cuidado el Kaya Bueno Se come un buen zambombazo Por aquí ir a Beatrix Ojo que al Xavi Le va lag Ojo que el Xavi Está descargando Pero da igual Que vaya lag Porque saca la kill Saca la kill Aunque tenga el ping alto Uy A punto de darle Con el disparo de Nibiru Pero no termina dando Está ahí El Kaya Bueno, se lo lían ya Ya sabía que estaba por ahí El Franco Está por aquí también La Eve Que le va a intentar pillar En el cuadrilátero de la muerte Le va a intentar enchufar con todo Espérate que le quieren hacer todo Meterle todo el CC Se termina escapando Finalmente Lea 1-1 Y ahí está Termina saliéndole bien Bueno, bien la jugada Entre comillas Bueno, saca la torre de abajo Sí, bien Podríamos decir que bien Ojo, le saca Los puntos vitales Y termina Reventando al Franco El Fredrin Que venía por aquí Para intentar echarle una mano Uy Le vuela la cabeza al Kaya Aparece El papucho Y manda directamente Al cementerio A la pobre Chavineta Bueno, de momento 8-2 6 kills más A favor del equipo azul Sobre el equipo rojo 2000 de oro Lo pone encima Bueno, se muere de quemadura Eh, se muere de quemadura Al menos saca la kill Aunque eso sí Problemas Si te muero el jugodere Pero bueno Al menos sacan la kill Peor es nada Vamos a ver, le mete todos los puntos vitales Skill para la 1-1 De hecho, si tenía la ulti No, no tenía la ulti, si no, tiraba la ulti Y reventaba también a la if, pero 100% ¡Ojo! El pollo Que también yoga, muy tú bonito El pollo Que también yoga, muy tú bonito Le sale la jugada, bueno, se ha metido A la torre antes de tiempo Se la va a inflar, de hecho, debería de reventársela Clarísimamente, mucho cuidado Hostia, la acaba de cazar, pero espérate que termina cayendo La torre, ¡Ey, ey, 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 ey Los puntos vitales, los puntos vitales Saca la kill, intentaba cazar a la Beatrix Eh, con la cercanía Pero finalmente no, 5 baja, 0 muertes Eh, 0 asistencias, ¡Ojo! Otra con escarlata, pues nada Otra con escarlata, la va a inflar a palo ¡Revienta! A la Beatrix Y que puede hacer nada, madre mía La escarlata, ¿cómo está la escarlata? A lo mejor Seré yo, que soy un poco ignorante Pero, joder, tú, ¿cómo está pegando La escarlata, eh? ¿Cómo está pegando la escarlata? A ver, ahora que lo pienso en el mundial ¿No estaban jugando mucho a la Wawa Apenas con escarlata? Diría que, de hecho, casi ningún partido De lo que hemos visto en el mundial La han jugado con escarlata De los 6, 8 partidos que se han jugado Con Wawa en el mundial Creo que ninguno sacaron a la escarlata Pero, bueno, a lo mejor Te sirve más para el solo Q Puede ser, puede ser, chicos Siempre se aprenden nuevas cosas, joder Pues bueno Vamos a ver el oso Yogi Que va a caer Te lo van a robar 100% El fredding que quiere pelearlo Pero sí, pero no Pero sí, pero no Bueno Pierde la torre de abajo Se han descuidado Iba la pulapuaya a defender Pero no llega lo suficientemente ¡Ojo! Acaban de cazar al gordito Acaban de cazar al gordito Se muere a manos de la Wawa Se pone con el 7 a 0 Y espérate Que lleva la Wawa en la mitad De las kills del equipo azul Joder Lleva literalmente La mitad de las putas kills Dios Pues que se vayan preparando Que se vayan preparando Que se vayan preparando Porque esto pinta A reventada brutal, ¿no? Bueno Llegó el momento Atentos Llegó el momento Van a tener que meter cabra Van a tener que reventar esta torre Pan, 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 pan Se revientan la torre Uno O sea, la tier Uno de medio A rotar arriba A por el Fredrin Que está por aquí Haciendo de las suyas Bueno, el Fredrin Tiene que estar hasta la polla Porque el Fredrin Creo que es de los pocos Que de lo mismo va bien Del equipo rojo Sí, va uno, dos De los pocos que va bien Del equipo rojo Y el Fredrin Tiene que estar hasta la polla El Fredrin Tiene que estar diciendo Joder, vaya equipo Me ha tocado Bueno, la Wawa estaba afuera No creo que hubiera sido Buena opción pelear ahí eso Vamos a ver Puede enganchar aquí Al Franco La última y de la Wawa Que está reventada Todos, triple kill Puede ser maniaca De las maracas Maniaca No, Shabbat, 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 Shabbat Shabbat Maniaca de las maracas Y casi termina siendo Una Shabbat Pero por gracia divina Y porque tenía también Inmortalidad También hay que decirlo No va a poder caer Dios 11 bajas 0 muertes 0 asistencias Si es que por eso os lo he dicho Chicos Este, esta DC Esta bicha Esta bicha Si la juegas bien Es un dolor de cabeza Absoluto Y tremendo Sin sentido Esta bicha Si la juegas bien Esta muñeca Hace maravillas Como la Jog es bonito Es que mira lo que está haciendo Es que no tiene sentido Bueno, cazadora de demonios Imagino que era cazadora de demonios Y viento de la naturaleza Sería lo más Bueno, lo que más me encaja Además Que lleva el bazo vampírico O sea Otra cosa aparte No te deberías de poder hacer Que no fuera El viento de la naturaleza A menos que se saque alguna fumada Creo que no debería de caer Otra cosa distinta ¿No? Bueno Podemos tener trifurca Se mete con todo La benedetta No hace daño con la ultimate Es una benedetta tanque Si Es una benedetta tanque Se van a meter con todo El esbord explota El esbord explota El esbord explota Se termina muriendo finalmente La Beatrix El franco que tiene que correr Corre franco Pero te casaron Te casaron Putito Directo al cementerio Se muere finalmente A menos de la benedetta Que la está jugando tanque Eso sí No va mal Va Va 4-2 Poca broma O sea Va con el Con el Con el cráneo Con Su casco guardián Con su dominancia Con su ice dominance Para los que lo quieran En inglés Y pues bueno Mira Le tira y vaquitos Como diciendo Ey Mírame 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 Vamos a ver No No Demasiado No No Ojo Espérate La hace La hace La hace Y se tiene que echar atrás Ahí ya no puedes más Pero bueno Lo termina reventando A palos al Freddy De una manera increíble Se pone 12 bajas 0 muertes Una asistencia No entiendo nada Está reventando De una manera Brutal Está reventando De una manera Brutal A Wanwan Y por eso Os lo digo Siempre chicos Wanwan está Gigarrota Es que Es que ahora mismo Es el héroe Por esta mierda Banean siempre A Wanwan En el mundial Chicos Por esta mierda Baneaban a Wanwan En el mundial Por esta mierda No la dejaban abierta Nunca Por eso tiene Un 100% De presencia De meta Actualmente Wanwan Por esta mierda Wanwan Tiene un 100% De presencia De puto meta Es el único Héroe Actualmente De todo Mobile Legends Que tiene una presencia De meta De un ratio De 100% De presencia De meta Es el único Ahora mismo Que lo tiene Y es por esto Es por esto Es por esto Chicos Es por esta mierda Que está haciendo Mira A tomar por culo A Beatriz Pues bueno Vamos a ver Mira como se mate Al Frederick Debajo de la torre Ya me pega un tiro Como se mate Al Frederick Debajo de la torre Ya me pega un tiro Pues bueno chicos Nada más Continúa la vaina Se está haciendo Si a ver Se está haciendo Al Se está haciendo Al Al Lord Pero la Wanwan Se lo quiere pasar bien Quiere reventar torres Y pues bueno Te revienta la torre Y que vas a hacer No puedes hacer nada Si le tiras un cuadrilátero De la muerte Pues te lo va a bloquear Ojo 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 Dios Están 4 o 5 En su cara Y no se atreven a tirarle Bueno Se va a sacar El Se va a sacar finalmente El Lord El equipo azul Que bueno Estaba en la veleneta Como diciendo Chicos por favor Podéis echarme una mano Que me lo quiero hacer rápido Bueno En definitiva Eh Ultilista Todo listo 23 a 6 De momento que le están enchufando En todo el pecho Por lo bien que lo ha hecho Se limpia la wave de arriba Le roban el buffo azul Al pobre Fredrin Que ya tiene que estar diciendo Por favor Mamá Sácame de aquí Ojito Que la acaban de cazar Se quiere meter por la espalda A ver Ha sido un poco troleada La ulti del Kaya Porque tiene que haberlo echado Para atrás Y no para la propia torre Pero bueno Ya está Vamos a ver Espérate Ojo Cuidado 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 Que se come Todo el agro De la torre Pero en el ultimo segundo Saca los puntos vitales Empieza a reventar A todos los jugadores Del equipo rojo Revienta a Fredrin Asesinato Doble Doble Kill Como lo quieran llamar Pero les está partiendo El culo a todos Y esto va a ser Directamente anexo Tripleta de la jipeta Y puta locura Puta locura Chicos Puta locura 15 a 0 Una asistencia Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí Pasamos por aquí A no sé si será La segunda O tercera Parte De como juega One One Top global Pero bueno No sé No sé No sé En fin Ya sabéis Que lo mismo Te la meto Primera Que te la meto Segunda Que te la meto Tercera Si Algunos estarán pensando En otra cosa Que también puede ser Pasaros por mi Perfil de la plataforma Naranja Es broma chicos No tengo perfil De la plataforma Naranja Bueno chicos Espérate Espérate Corre 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 Que te pulmina el show Corre Que te mandan Al otro barrio Pero rápido Bueno Nada más Se van a sacar Se Se Es una Carrejungla Ah no No es Carrejungla Joder No es Carrejungla Pero coño Casi eh No es Carrejungla Pero casi Bueno Vamos a ver De momento Partida Exactamente Igualada 4 a 4 En oro Van Perfectamente Igual Lo sacan de ver Así que Pues nada Y esto va a ser Partidisha Partidisha Complicada Complicada Complicated Bueno Está invadiéndole Le acaba de cortar Línea La joy Por aquí Vamos a ver El kufla Que se termina Salvando Por la mínima Le puede sacar Patadón Sobre la cabeza De la if Ahora a ver si le mete El último punto Vital No le hace falta La mata igual La mata igual La mata igual Kill para la one one Segunda Para su Para su Gansu O su Pepa Ya lo que tenga Y bueno Vamos a ver Se puede meter aquí A intentar Pillar Alí Que no sé Si no tiene salto Está jodido Si no tiene salto Está jodido Si no tiene salto Está jodido Kill finalmente Para la one one Racha De asesinatos Nah Lo ha pillado Lo ha pillado totalmente Lo ha pillado en la mierda Bueno La carry Que le quería Intentar hacer Una Una campeadita Pero no le ha salido Vamos a ver Hostia la Fari Tú Hostia la Fani De hecho Hostia Esta Fani es todo global Ojo le mete la ultimate No la va a matar No la va a matar No la mata No la mata No la mata ni de coña No la mata ni de coña Eso Eso lo digo yo ya Que no la mata ni de coña Por cierto No tiene robo de vida Va por el Wintalker De momento no tiene De momento no tiene nada De robo de vida No tiene nada de sustain Nada de nada de nada Bueno termina matándose Por aquí al Kufra Espérate A Joy A Joy A Joy A Joy A Joy Que termina sacando La kill sobre life Se da la vuelta Va a intentar cazar al Link Nah No va a conseguir nada Y se va La Wanwan Tranquilitamente A su base Vamos a ver Vamos a ver Se van a reventar Bueno La Joy reventando La línea tranquilamente Una de las cosas Que más da asco De Joy Es que se puede invadir La línea Como salga de la punta Del pe... Hostia Le acaba de robar El bufo rojo Le acaba de robar El bufo rojo Vaya huevos Le acaba de robar El bufo rojo En toda la cara Se quiere meter a por ahí Mojito Que no Que está moviendo Tragoso Y le acaban de matar A la Carrie Se acaba de reventar También La Joy A la Eve Que se queda muerta Debajo de la torre Nos hemos perdido El solo boleado De abajo Pero bueno Saca la kill Por aquí en Link A ver si consigue Hacer algo Vale Perfecto Ojito Que se puede reventar Al pobre Chow Va a fuego El Link Oh Buenísima la jugada Por parte de Eh, 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 eh Vale Se lo saca perfecto Y se larga Dios Pega el salto Y se va Se lleva un torretazo Y se va El Link también juega El Link Cuidado Que el Link Joga muy tú bonito Manito Cuidado Que el Link Juega muy tú bonito Bueno Nos habíamos perdido un poco Estamos aquí con One One Talk Global Pero le estamos prestando atención A todo el resto del equipo Más que el ojito Tranquil Por parte de la Joy Que está abusando Tremendamente Hostia, escarlata Se hace una escarlata En serio Pues, pues No sé Pues bueno Revienta la torre de arriba La Joy Pero en serio Se hace una escarlata O sea, creo que es La primera vez Que veo una One One Hacerse Eh, de todo global Hacerse una escarlata De segunda La verdad Me deja totalmente Anonadado Y Pues vamos a ver Aunque bueno Ya eres escarlata Ya no Ya no es el antiguo escarlata Que robaba vida O sea Ya no es el antiguo escarlata Que robaba vida Pero bueno Eh No sé si va a intentar Hacer otro solo bolo Debajo de torre Bueno Lo ha intentado Lo ha intentado No, la tiene La ha tirado ¡Oh, la ulti! ¡La ulti! ¡Dios! La que le acaba De hacer a la Carrie Vaya humillación Y encima La Carrie Se pega a la pared Para que no le meta El último punto vital Se lo mete Y se la mete Y pues saca Otro kill Pues bueno 5 a 0 A favor de la Wawan Que bueno Lleva Lleva ya El este Lleva ya el Wintol Que lo he visto Cuidado A ver si la escarlata Va a ser ahora Nueva build Nueva build poderosa Para la Wawan Se van a reventar Por aquí al show Que le termina cayendo Tremendo putazo La tier 2 Que va a caer A favor De la Wawan Que va ahora mismo En modo psicópata Joder Otra vez quieres pelear No sé yo Yo no lo haría ¿Tiene ulti? Ah bueno No tiene ulti Mejor no operar Entonces Ojo Intenta robar la Fanny La dejan clavada en el sitio No se puede mover Sacan la kill Finalmente en la pulapu Van a matar Al Kufra Tiene la ultima Y la Joy Que va a intentar Hacer algo Sacar algo de chicha De la jugada Pero bueno Ya con esa kill Que ha sacado Parece más que suficiente Se le va a meter la Joy Otro pasito Otro pasito Suave suavecito Pasito a pasito Suave suavecito Que le están chufando En la pulapu Y se tiene que largar Directamente al poblado A recuperar vida Ojo Le pega la patada Amigo Que tenía Puri Tiene Purificar ¿No? O no O que coño Porque no la ha bloqueado Que coño No la ha bloqueado Que cojones Acaba de pasar Pues nada Pensaba que había tirado Algún Puri Le había bloqueado Al mismo sitio Pero no Será lo mejor Por la ultima Y ya está Pero pensaba Que justo había tirado Una Puri Para que no la sacara Afuera Del cuadrilátero Pero bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y vamos a tener Otra pelea Ey ey Le puede entrar Le puede entrar Le puede entrar Quiere matar Hostia Ha tirado demasiado tarde Del venganza A ver Saca la kill Finalmente la aurora Pero ha tirado demasiado tarde Del venganza Creo la joy Y si le llega a pegar Un poquito antes Si le llega a pegar Un poquito antes Y le sale guay Pero bueno Quiere ir a por el kufra Joder Le hace daño el kufra Poquita broma Le hace daño el kufra Quiere meterse hasta la cocina Quiere meterse hasta la cocina Quiere meterse hasta la cocina Le mete el punto vital Ojito que se mete Delante de todos Termina reventándose también El lapu lapu Madre mía Va auténticamente loca Está Wanwan Va auténticamente loca Está Wanwan Con el puto escarlata Pero esto que es Pero este que es Esto que es Bueno se revienta por aquí La aurora Se va a reventar al chou también Que le cae de manera inesperada Y mucho cuidado Porque eso te puede salir mal Ojito Vamos a ver La otra kill Más para la Wanwan Legendary Que se marca Y de momento Con el Viento de la naturaleza Le vale más que de sobra Para aguantar O sea quiero decir Con ese ítem Que ya sabéis Que el viento de la naturaleza También tiene robo de vida Le vale más que de sobra Para 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 fulminar Para aguantar Todo el trayón A ver lo que normalmente Se suele hacer Pues es la cazora de demonios Y viento de la naturaleza Y con eso ya tienes Muchísimo robo de vida Y tal Pero esto Joder madre mía Con el Con el Escarlata Bueno Nueva build Nueva build Con escarlata Chicos Nueva build Core con escarlata Nueva build Competitiva Este es el top Si no me equivoco Nueve O así Del mundo global Wanwan Y bueno Me está impresionando De momento Espérate Que le va a meter Los puntos vitales Empieza uno Puede caer otro Uff Se salva por la ultimate Del El El link Que se quiere meter No hagas eso Tío 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 Madre mía Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Saca de aquí Finalmente la joy Le acaba de golpear A los dos jugadores Tiene que echarse hacia atrás Se viene saliendo Kill otra vez más Para la Wanwan Que sale rapidísimo De la situación Y eso que le había metido Un putazo directo En la pulapu A las dos A la Fari Y a la Wawa Pues bueno Está aquí el lore No sé si te conviene más Esperarte al minuto 12 Para el mejorado Pero bueno Como ustedes quieran Como ustedes prefieran Ustedes verán Ustedes son los toglobales Bueno 23 a 12 9 baja 0 muerte 2 asistencias Uff ya tiene rucido Maléfico Esto ya se me daría mucho miedo Le sacan 5000 de oro El equipo azul El equipo rojo Que realmente 5000 de oro Para la altura de partido En el que estamos Tampoco es tanto No es una abusada Ojo Pueden matar por aquí Al Kufra Vamos a ver Tira los putos vitales Va a reventarse por aquí A la IF Bueno Triple kill Que se acaba de marcar Sin ninguna clase de sentido De hecho La segunda kill Ni siquiera la he visto De lo rápido que ha sido No he visto La segunda kill De lo rápido que ha sido Vaya Mira mira Está bailando Está bailando Está bailando En serio Le está bailando En la base Les está bailando En la base No me lo creo Les está puto Bailando En la base No puede ser Les está bailando En la base Les está bailando En la base No me lo creo Ojo Bueno A tomar por culo el link Venga volado Volatilizado Ojito Patadón Que acaba de caer Puede meter Todos los puntos vitales Sobre la IF Aunque ya veremos No Se tienen que echar atrás Tienen que defender Creo que se han pasado De vergas por ahí El show Y no le ha salido la jugada Pero a Joy También se pasa de vergas Eh Le puede reventar el nexo Mira 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 Cuidado 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 No me lo creo 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 Humillada GG MVP 100% Mira Aquí lo tenéis MVP Y pasamos A la siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Mira chicos Hoy os traigo por aquí Como juega Top Global One One En esta Season 27 Y pues bueno chicos Tenemos partido De glorias míticas Máximo nivel Todos Alrededor de los Más 2000 puntos De gloria mítica Así que Tenemos Show Del bueno Ojito Le quiere entrar con todo Le mete Ay 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 No, no, no llega No llega No llega rango Para meter a la última Y le aparece por aquí El todopoderosísimo Johnson Para intentar hacer de las suyas Ojo Mucho cuidado Consigue esquivar al Johnson Se le va a poner la cara De la espalda Tiene Ojo Le puede meter Le puede meter Le puede meter Le puede meter Deja clavar el sitio A ver si lo consigue Si lo consigue Si lo consigue Le puede salir Le puede salir No, no, no No pierde los puntos vitales Nah Termina explotándolo finalmente El Harley Que estaba atento a la jugada Y termina Saliéndole positivo A él Bueno Ojito Ponzada Que le pega por ahí El todopoderosísimo Mamadísimo Fredrin Espérate que llega el coche El coche atropella El Farmy Se podría escapar Tiene la última Y para intentar No, está muertísimo Está muertísimo Chaval Está muertísimo Guacho Pues no Pues se libra Nadie sabe cómo Pero se libra Bueno Guadalla de corrosión Que lleva la Wawan Que no ha empezado De la mejor manera Si que es cierto Que en cuanto a oro Le sigue sacando oro La Beatrix Sigue yendo por delante Pero esa última jugada No le ha salido Demasiado factible Con el Harley Es que va a ir a por La Beatrix De una Le consigue meter Los puntos vitales Le mete uno Espérate que va por otro 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 A ver si consigue sacar Otra kill más Asesinato doble Para la Wawan Que puede Ahora puede Ahora en cuanto se le termine Ese venganza Se la puede hacer entera Aparece el Harley La mata Pues bueno 9 a 4 de momento A punto de enganchar Ojo Puede ser buenísima Explota el Harley Que no puede moverse Después de se petrificar Uy a puntito Ha estado el Tenisla De darle Pero no le daba Y el Grok Que está intentando Pushear aquí abajo Me suena mucho este Grok Me suena este Grok Desierto global Me suena Me suena mucho En fin Imagino que van a hacer Cambio de líneas Va a irse el Tenisla Arriba Y la Wawan Abajo A ver Suena mal Se va a ir arriba Pero bueno La carita termina explotada Le pega un atropello Bueno el coche Y pues eso Vale Van a querer Pushear aquí en medio Imagino que van a intentar Hacer un triple push Aquí en medio Estos jugadores Lo va a intentar enganchar El Faramis A punto de poder Pillar Esa Ojo Es buena la entrada Le acaba de meter Todos los puntos vitales Pero tiene el escudo Así que No merece la pena Gastarse la ultimate En ese escudo Vale Lo va a intentar Cuidado Otro golpe más Termina sacando la torre Pero le persiguen Todos los jugadores A la Wawan La bloquean Ojo Justo mete el anti-DC Vamos a ver No Se le coloca en la espalda A la Beatrix Y la termina matando Pero La Wawan Termina sacando la torre Bueno Matan por aquí Al Terisla Pega por aquí Putazos El papucho Vamos a ver si consiguen Matar a la Lee Se debería de conseguir escapar No Si No Si No Nos escapa El papucho Le parte la cabeza Y termina siendo Kill finalmente Para el equipo azul Bueno La Wawan Va 2 a 3 Y que es cierto que No Va de la mejor manera A ver Tiene bastante oro Pues hay que decirlo Tiene buen oro Apenas ahora tiene la La cazadora de gansos Digo La cazadora de demonios Y vamos a ver Y vamos a ver como La aprovecha A ver Tiene buen oro A ver Tiene buen oro Todavía queda partida Por delante Y veremos Si Veremos como la utiliza Como utiliza ese oro Ojo Putazo Que no termina cayendo Matando a nadie Ojito Si acaba de matar Al Harley Que no podía escapar Vamos a ver el putazo Que le va a caer aquí ahora Nada La Lee Consigue escapar Wawan Mientras tanto Haciendo estragos Por la parte de abajo Termina pegando El otro putazo Dios Que bueno el Freddy Este Como juega Como juega El papucho Fredrick Y espérate Ojo El Johnson También explotado Como juega El papucho Fredrick Ojo Le mete la última Y va a intentar matar Si termina matando Uno para uno Se solo volea Al Grog Sin que pueda hacer Nada Contra la Wawan Y esto va a ser Kill Para la Wawan Que espérate Que va a llegar El Harley Y ya saben Lo que toca Vale Bueno se va Se va Se va a proteger Con ese minion No le va a pegar Todos los Hostia que si La prota En serio What the fuck En serio A ver Lleva Varita del genio Lleva Lleva Varita brillante Del genio Tanto daño Tiene para explotarlo O sea No le ha pegado O sea No le ha metido Todas las acumulaciones De daño mágico Pero No se Un poco raro Bueno vamos a ver Si Wanwan Se levanta Después de esta Aunque Bueno Vamos a ver Si consigue llegar Un poquito más A late Y hacerse Marcar Suena espectacular Pero en el momento Tiene pinta De que el equipo azul No la lía Ojo Matan finalmente Al Harley Tiene que escapar Le pegan Madre mía No puede hacer nada No puede hacer nada Beatriz Está totalmente Out Está totalmente fuera Bueno Le toca rotar Aquí abajo A defender un poquito No se va a meter En el boost Porque se puede encontrar Sorpresita Y a ver Que termina sucediendo Que termina sucediendo De momento No consigue El tercer ítem Core Que es el viento De la naturaleza Vale Y ahora si tiene El tercer ítem Core Ahora si tiene Mucho Ahora si tiene Mucho sustento Se tiene mucho Robo de vida Ojo Que van a estampar Por aquí Al Farami Vamos a ver Si termina llegando No Se tiene que echar atrás No puede meter Más puntos vitales Y termina muriéndose El Terisla O bueno La One One Que tiene que tener Mucho cuidado Ojo Se puede atraer aquí Al Harley Que está a punto De pillarlo Porque ha pegado El salto Que si no está jodido Y bueno Nada más Vamos a ver Cual es el siguiente Ítem de One One A ver De momento Tiene full sustain Tiene los Core Pero le falta Algo de más daño Bajo mi punto de vista Le falta algo De más daño O le va a tirar Directamente al Lord Debería de Reventarlo fácil Vale Termina cayendo A manos del Fredrin Finalmente Del Fredrin Ojo Espérate Que acaban de atropellar A la cadita Le viene de frente Vamos a ver Si la One One Puede hacer Magia con esto Le va a intentar Focusear Le focusea La mandaron a la mierda La mandaron a la mierda Espérate Que esto es liada Porque se pueden matar Por aquí Se pueden matar Por aquí Al pobrecito Del Fredrin Bueno Esta One One Está teniendo Bastante mala suerte Además justo Pilla el Terisla Del otro lado del mapa Que no te puede ayudar Que claro Te tiene que hacer De frontlane El Terisla Y Y el Fredrin Digamos Te tendrían que hacer De frontlane Pero claro Si no los tienes De frontlane Pues Bastante poco Vas a poder hacer Bueno No va mal De oro Podría ir Bastante peor Sinceramente Podría ir Bastante peor En cuanto a los enemigos Pues a ver Si le saca oro A todos Pero La One One Necesita hacer Algo más Necesita meter Una serie De puntos vitales Pero vaya Tampoco es que El equipo enemigo Se lo ponga fácil O sea Se posicionan bien Además el Harley Sabe perfectamente Que tiene que ir a poner Ojo Se va a meter Por la pala El coche Buenísimo El coche Vamos a ver Si llega a tiempo La One One Que se puede sacar La Kill Vale Termina sacando Los puntos vitales Pero la Kill Es para el Faramis Esto va a ser Pin pin Pan pan Va directamente A por La One One Vale Se le echa hacia atrás Puede intentar Reventar a esa Lee Se va a terminar Escapando Ojito Los misilazos Por parte de la Beatriz Saca la metralleta Se tienen que echar Todos atrás El lock up Que le puede caer Alguno Y Le revientan Finalmente La torre Inhibidor Mucho cuidado Ojo Sacan de Sheldaneal Por ahí al Faramis Joder Va loco el Harley Va auténticamente Psicópata Ojo Le mete todos los puntos vitales Vamos a ver Si No me digas que no la tienes 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 Vamos a ver Vale Por fin Termina sacando una Kill Pues bueno Ojo Se tiene que echar atrás Consigue esquivar al Johnson Vamos a ver Le va a intentar meter el CC Ahora si que si tiene que ir a fuego La One One Para aprovechar Para reventar Sacarte la Kill Sacarte algo Pan 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 Hijo de la Remil Putas Que ha hecho Se la ha robado Se la ha robado la Kill Bueno a ver Teóricamente Esos compañeros de equipo Pues no tanto Pero bueno Ya se peña el Windtalker Pan 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 Pero ha sido un poco perro Por parte del Faramis Porque no se va a escapar Y claro En fin Robarle a tu Gold Laner Pero bueno El Faramis La verdad es que Bastante tocho El Faramis También va bastante tocho El Faramis va 7-1 No lo bajan ni para atrás Pues bueno Se quiere meter aquí arriba Va a intentar frenar Esta Wave Eso si Tiene que tener cuidado Con el coche El coche El coche El coche Le terminan cayendo Con todo Han ido todos a por él O sea Han ido todos a por él A ver que si Que acabas de vender el Lord Pero bueno El Lord ya no lo vas a poder defender Pero al Harley Tampoco le da timing Para llegar al Lord Bueno Imagino que habrá sido Evidentemente Para intentar ganar tiempo Para que se termine Haciendo el Lord Porque ahora la vuelta Deberían de estar ahí Ojito Mucho cuidado Que el equipo rojo La puede hacer Entran con todo Van a reventar aquí Al Terisla Matan al Terisla Y se quedan Sin el Línea de experiencia Cuidadito El equipo azul Está jugando con fuego Bueno La 1-1 va a 4-6 Así que Más le vale hacer algo A la late Que está con casi La build entera Pero Puedes tener problemas Pueden tener problemas Bueno Vas a tener que Finiquitar esta partida Vas a tener que Finiquitar esta partida Sin el Hostia Vaya leñón Le ha pegado en la boca Joder Joder Ha dejado A la gata La ha dejado tranquilita Después del leñón Que le ha pegado en la boca Encima bocajarro Ha sido como Pan Le ha dado con todo El palo grande Pues bueno Vamos a ver Va a tener que golpear Un par de creeps Para recuperar Para recuperar el gol Ojo Se van a meter con todo A punto de pillarlo Termina explotando el Harley Vamos a ver Si termina muriéndose Finalmente ese Grox No Termina escapando Gracias a la ultimate Wawa que se tiene que echar atrás Tiene que evitar el CC De todas las maneras posibles Van a aguantar Esta oleada Al menos deberían Esta de aquí Deberían aguantarla Junto con el Lord Va a tirarle todo Al buffo azul Se quiere meter El Freddy En la muerte Tiene que recuperar Vida a la Wawa Para darse la vuelta Y volver aquí a pelear Le revientan Todas las torres Vamos a ver Si es el momento De brillar de Wawa O si se va a la vergota Se termina muriendo El Grox Tira la ultimate Y va a matar a uno Mata a Beatriz Le saca Shandown Va a intentar Matar a la Liz Y finalmente GGG Pasamos al siguiente Y vamos a ello Subtitulado por Jnkoil